Es que ya yo no aguanto más, Jehová, de los ejércitos. Me largo con cuatro R. Ojalá y se triñan todos, coño. Nada me diciendo, ese viejo había fumado el día entero, pero tú sabes por qué yo fumo. Por la misma razón que tú coges, hombre, porque me gusta. Pero cuando yo me vaya, se van a lamentar hasta que perezcan, porque yo me empecé una vida nueva donde yo pueda fumar, porque mamá fumaba, mamá fumaba, yo cuando niño no me había leche, yo me fumaba los pezones, era. No se le puede decir que sea un hombre con pelo donde no llegue el sol. Y no es por mujeres, porque yo tengo una espuelita, que yo nada me la muevo, y hay mujeres que son de la calle, que yo les he hecho esos truquitos, y han puesto carro y casa, nombre mío, de este que tú estás viendo aquí. Y ya, denme en banda, que me monté en un viaje de ida con destino a la felicidad de mi persona. Dámela a mí, dámela, dámela. Déjamela a mí. Échame allá. Siéntelo, Jehová. Tú estás loco, hey. Plátano mata con fle, fao mío. O sea, el plátano ni de ustedes. Que no es de nosotros el plátano, que no es de nosotros. ¿Ve de eso en Marahona? ¿Ve de eso en Marahona? Aprende a jugar. ¿Tú crees que estás jugando con Yamalco Martínez? Vaqueroso, sácate otro para que juegue contra mi cartao. Dí que cartao, cartao ni dominicano, ¿eh? ¿Cómo que no? Entra a su Instagram. Juega esta cartao. Luisa Lane. Chorri, ¿y qué fue lo que te pasó anoche a ti detrás? Qué vergüenza, men. Y eso que los sogros estaban viendo de juego anoche que fueron a cenar a mi casa. Ay, mi madre. ¿Qué pasó? Que la sogra dijo, quítamelo por un mané. Bueno, gracias de verdad, porque ya somos 100k de parte del rey. Bendiciones para todos ustedes, que el señor me lo guíe. Ya ustedes saben, de parte del churri. Ma, ya somos 100.000 gente en el Ingratán. En el Instagram, Junior. Voy a llamar Jotin para celebrar chupando tubito. Atrévete que te rompo el hocico. De este lado el viejolo. Entonces 100.000 vagos están metidos en los celulares, por eso que estamos donde estamos. Mi nombre es Christian Pogosingin, gracias. Bueno, me siento súper contento por todo lo que ha pasado durante este año, de verdad. Gracias por el apoyo. Desde Mamín hasta el mal de Rodrigo, gracias. Bueno, ustedes saben quién es, el mejor vacabolista del mundo, Lebron. El único vacabolista que ha cogido 300 seguidores, un miércoles tenis, soy yo. Cuídense. Gracias por seguir la cuenta. Yo sé que llegaremos lejos y ganaremos. Pueden coger pa' mi casa hoy, que mami va a hacer empanada pa' celebrar. De parte del traidor, digo, de Durán. Bueno, desde la Auturrada Marrón. Gracias por todo el apoyo. Todos somos más vuestros y mamadón son. Y ahora que viene cosas buenas. ¡Gaboo!